Esta vez te equivocaste Dejaste abandonado a este corazón Sabiendo que contigo yo era muy feliz El error que cometí fue enamorarme ciegamente El error que cometí La gente echa la pata arriba, arriba A la radio estrella y no duro Con cariño, el único No hay más, no hay más carajo Esta vez te equivocaste Ya me olvidé de ti Fuera de mi vida Para mí ya fuiste Esta vez te equivocaste Ya me olvidé de ti Fuera de mi vida Para mí Arriba la palma Arriba Oh, yeah ¡Oh, yeah! ¡Forsano! ¡Ginabra con un río blanco! Que pidió nacer Con el narazo ¡El pasito! ¡Arriba! 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 Dejaste abandonado a este corazón Sabiendo que contigo yo era muy feliz El error que cometí fue enamorarme ciegamente El error que cometí Donde la soltera es sexy, sexy Vamos bailando, 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 bailando Esta vez te equivocaste y me olvidé de ti Fuera de mi vida para mí ya fuiste Esta vez te equivocaste y me olvidé de ti Fuera de mi vida para mí ya fuiste Arriba, la mano se ríe Esta vez te equivocaste y me olvidé de ti Fuera de mi vida para mí ya fuiste Esta vez te equivocaste y me olvidé de ti Fuera de mi vida para mí ya fuiste Arriba, la palma de arriba Le levantamos las manos de arriba Ahí estás, la gente que te equivocaste y me olvidé de ti La gente de mi panza se pega bien en abrazo Bailando, bailando, bailando La familia que tienes es así en abrazo En Orolo En Orolo ¡Paso!